Las sesiones de prototipado en Lab Nuevo León es un encuentro con la ciudadanía donde promotores de proyecto y colaboradores se reúnen para realizar proyectos que puedan beneficiar una vida en común. En esta edición, llevada a cabo en enero, en Lab Nuevo León, en colaboración con la Dirección de Servicio Social del TEC de Monterrey, tuvo como principal propósito y objetivo el encuentro de proyectos que puedan solucionar algunas problemáticas de prioridad y necesidades en el entorno desde una perspectiva de derechos humanos. Las ODS son iniciativas impulsadas por las Naciones Unidas para la Agenda 2030. Son 17 objetivos con 169 metas propuestas para combatir el cambio climático, la innovación, el consumo sostenible, la justicia, la paz, entre otros. En estas sesiones de prototipado abordamos tres objetivos con tres metas específicas. El objetivo 15 sobre la vida terrestre en ecosistemas, el objetivo 13 sobre la acción por el clima y el objetivo 17, que es encontrar y lograr en las alianzas para lograr todos los objetivos. Esta vinculación surgió en colaboración con Lab Nuevo León y la Dirección de Servicio Social del TEC de Monterrey con la intención de que los estudiantes del TEC pudieran y otros estudiantes de universidades pudieran tener nociones sobre cómo funciona un laboratorio ciudadano. Y es por eso que en conjunto abrimos una convocatoria de proyectos en donde participaron 13 solicitudes de la ciudadanía. Y de ellas se seleccionaron tres proyectos. Posteriormente se abrió después una convocatoria para colaboradores donde participaron ciudadanos y estudiantes que desearan participar y realizar su servicio social aquí en Lab Nuevo León. Primero trabajamos la convocatoria para recibir proyectos, iniciativas sociales, iniciativas cívicas que trabajaran algún objetivo. Tuvimos alrededor de siete proyectos postulados. Seleccionamos los que trajeran un poquito más de madurez y de definición de lo que se podía prototipar. Seleccionamos tres prototipos o tres iniciativas como finalistas y son las que se están trabajando actualmente. Los tres proyectos me parecieron muy interesantes porque rescatan las necesidades sentidas de la comunidad y las convierten en soluciones creativas a través del storytelling, a través de tecnología o a través de manuales didácticos para reunir a la comunidad. La primera tiene que ver con el diseño de unos contenedores para un mejor uso de los residuos tanto orgánicos como inorgánicos, la basura que se genera dentro de parques ecológicos o reservas naturales. En específico, este grupo de jóvenes están trabajando ya en la Huasteca. Hicimos todo un diagnóstico de la Huasteca, fuimos varias semanas, nos organizamos en equipos, la generación se dividió y fuimos varios fines de semana. Entonces nos dimos cuenta que es un gran problema el hecho de que las personas estén dejando basura en un área natural, que aparte está dañando la flora y fauna. Y quisimos buscar una solución a este problema, además de querer conocer cuál es la problemática inicial o cuál es la raíz de este problema para poder atacarlo bien y no nada más algo superficial. Al inicio, como el primer día, estuvimos viendo que si viendo la logística o si nada más enfocarnos lo que es el prototipo, el contenedor en sí. Y ya para el segundo día dijimos no, porque es un prototipo, tampoco hay que terminar todo el problema, hay que atacarlo de una vez, hay que comenzar pequeño y después ir avanzando lentamente. Entonces hicimos hacer primero el prototipo en sí, lo que es el contenedor y entre el primer y segundo día atacamos el problema de cómo hacer entretenido o cómo hacer que la gente de la Huasteca deposite la basura en dicho contenedor. Entre ayer y hoy hemos estado hablando sobre el prototipo, cómo va a funcionar, cuál es el tipo de alianzas que necesitamos formar y a ellos les encanta tomar medidas y estar haciéndolo. Luego, luego tenían ya un prototipo en la computadora, entonces pues entre ayer y hoy hemos estado afinando un poquito más eso, cuál es el propósito extra o el valor agregado que le queremos dar al contenedor, no nada más que sea otro bote de basura y luego que nadie lo use. Yo lo sentí como muy, este día vamos a hacer esto y este día, o sea como que yo decía cuatro días y ya vamos a tener un prototipo y al principio, te digo, como llevamos tanto tiempo, un poco se metió en el camino la pandemia, entonces atrasó todo y entonces sintió todo más lento. En mi cabeza el pensar como en cuatro días vamos a tener un prototipo que, o sea, de haber sabido que en cuatro días se podía hacer eso, igual y ya lo hubiéramos tenido, ¿no? Esta parte de implementar y entonces ya tener algo tangible y el hecho de esto de que como que se puede hacer y se puede hacer, o sea, no tiene que tener tampoco tres años de desarrollo. No más basura, lo que busca es una huasteca sin residuos. El segundo tiene que ver en cómo creamos diálogo con la ciudadanía, ¿no? O cómo creamos estos conversatorios para resolver problemas dentro de unas comunidades, ¿no? Sobre todo comunidades donde existen a lo mejor, bueno, pues una cantidad de personas que quieren unirse para resolver una problemática en común. Creemos que la transformación social de una comunidad parte de los ciudadanos, parte de la misma comunidad, entonces este conversatorio, bueno, este manual, viene estos pasos a seguir para un conversatorio, ¿no? Para que el enfoque de diálogo, respeto, escucha activa, sean los ejes, ¿no? Y a partir de este diálogo pueden salir las ideas y soluciones a las problemáticas de la comunidad. Creemos que la comunidad puede ser autogestionable y que de existir un problema se puede resolver mediante este conversatorio. El primer día batemos un poquito para darle un contexto de esta problemática. Explicamos qué es lo que hemos hecho antes, en qué batallamos, cuál era la metodología o lo que teníamos planeado hacer. Y algo que me quedó muy grabado ese día fue que alguien nos preguntó cómo van a ser un prototipo de algo que ahorita no tienen como algo tangible, ¿no? Porque los primeros proyectos también es un bote multifuncional, es otro manual. Entonces, ¿cómo convertir eso en algo tangible, en un prototipo? De igual forma, ahorita hemos avanzado un montón. Ahorita estamos participando más en el diseño, en la estructura de nuestra guía y sobre todo en poderla ser inclusiva para aquellas personas que tienen alguna dificultad para poder interactuar con una lectura más elaborada, con dibujos, con guías y con un montón de cosas. Batallamos mucho hasta este cuarto día, fue cuando realmente fue un avance muy grande. Ya llegamos a los ocho pasos a seguir de este conversatorio. Lo validamos hace un rato acá. Y ya con esta validación y ver qué cosas faltaban, ya lo que sigue esta semana vamos a empezar a reclarar el manual, a incluir las ilustraciones, a incluir recursos adicionales para el manual, para poder ya presentarse en forma impresa. Ese ha sido el avance hasta estas sesiones, hemos hecho garabatos, dibujos, notas, post-its. Ha sido todo un mugrero, pero al fin de cuentas es un mugrero bonito, porque este mugrero bonito nos hace presentar algo al final muy padre, muy bueno, muy útil para la sociedad. El de conversatorio me parece muy interesante porque se documentaron bastante bien acerca del tipo de población que se reúne o no se reúne a estas conversaciones. Me parece que han trabajado bastante bien, han escuchado a algunos actores ya, ya han hecho algo de investigación en campo, por lo que no parten de un presupuesto o de una hipótesis, sino de haber tocado el campo y haber creado una solución para ellos. Y el tercero tiene que ver con un dispositivo que mide la calidad del aire, pero enfocado en cómo le hacemos llegar a las infancias esta información, cómo podemos educarlos desde las primeras edades, desde sus primeras etapas formativas, para que sean unos ciudadanos más conscientes conforme vayan creciendo. El proyecto se llama Inspira. Surge porque hace unos tres años, cuatro ya, que empezamos con estos sensorcitos, son sensores de bajo costo de calidad del aire, y empezamos a ponerlos en casas de vecinos en diferentes lugares de Nuevo León, en colonias contaminadas. La intención es hacer ciencia en comunidad y que con eso fuéramos despertando el interés de ciudadanos comunes para saber qué respiran, qué está mal y qué se puede hacer al respecto. Hemos encontrado que es mucho más factible y mucho más fructífero si enfocamos esos esfuerzos en niños y niñas, porque ellos y ellas tienen un poder como primero de absorción y después de convencimiento. Deseamos que mediante el programa que hacemos, las escuelas primarias hacen un epicentro de conciencia y de ahí se contagia a las comunidades desde las escuelas. En un principio empezamos a trabajar con qué tipo de actividades les gustaría a los niños y terminamos con la conclusión de que a partir de todas esas actividades el apego emocional era necesario. Entonces giramos en torno a todas estas actividades a una historia que le quisiéramos presentar desde chiquitos para que se empezaran a interesar sobre la calidad del aire en Monterrey. Desde la primera sesión nos decían, estas son sesiones de prototipados, al final vas a tener un producto o un servicio que es completamente perfectible, que vas a fallar muchas veces para poder tenerlo terminado y pues eso como que a mí me lleva a pensar que realmente puedes hacer lo que tú quieras. O sea, como que nosotros llegamos con las manos vacías a crear y realmente cualquier persona puede llegar aquí o puede juntarse con más personas a crear algo desde cero y mediante sesiones de prototipado como estas pues alcanzar eso que quieras, como que no hay un límite y es lo que más me ha gustado estos días que estamos creando algo muy, muy padre que no existe, entonces está muy padre. A largo plazo creo que todos los proyectos pueden tener un impacto muy, muy, muy importante. Bien apoyados y bien conectados con otros sectores. Creo que parte importante es que los proyectos no se queden en las 5, 6, 7 personas que forman los equipos, sino que se conecten correctamente con otros agentes que puedan ayudarles. Siendo así, creo que podrían tener un éxito increíble. Los tres, la solución educativa del manual, la solución educativa de la historia y del proyecto de Inspira y la solución tecnológica que también debe ir acompañado de algo de solución educativa del recolector de basura. Creo que tienen mucha trascendencia y creo que pueden tener mucho éxito. Iniciativas sociales con sentido humano es una manera de empatizar con la juventud y con la ciudad. Gracias. 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 Gracias.